Futbolistas respaldan el paro nacional. No escucharon a los jugadores, Di Mayor dio la orden de jugar. Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News. Bueno, 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 gente, estamos aquí, si futbolistas respaldan el paro nacional. Solicitaron a la Di Mayor, Federación Colombiana de Fútbol y sus respectivos clubes, que no se programen partidos del torneo local hasta que la situación de orden público se resuelva en Colombia. Después de una reunión entre los capitales de los equipos de Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, a Colfútbol Pro, le solicitó a la Di Mayor, Federación Colombiana de Fútbol y sus respectivos clubes, que hasta que no se resuelven la situación de orden público en Colombia, no se programen partidos por torneos locales. El pedido de los futbolistas se generó después de la Di Mayor confirmar el aplazamiento del partido de vuelta de cuartos de final entre Cali y Tolima, sentado para abogarse el viernes 14 de mayo y la postergación de la semifinal que lo protagonizan juniors y millonarios y partido que estaba programado para disputarse el sábado 15 de mayo. Cuidándonos antes de que futbolistas queremos manifestar nuestro apoyo total al clamor expresado por el pueblo colombiano en sus protestas y nos unimos a esas voces que piden un país más un equitativo e incluso en el que se nos garantiza a todos sin extinción las condiciones mínimas para vivir con dignidad, dice en un apartado del comunicado y pues aquí como no pueden estar viendo aquí, pues aquí que está saliendo el comunicado que dice de comunicación de acofútbol, posiciones de los futbolistas profesionales de colombiantes, de la situación social del país, de que es un comunicado largo, de que los futbolistas profesionales se solidarizan con los colombianos que exigen un país mejor. Este viernes el presidente de Acofút Pro, Carlos Puche González, comentó en el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que se trata de una solicitud para preservar su integridad. No estamos decretando un paro, estamos solicitando un aplazamiento mientras mejora las condiciones, dijo el dirigente de los periodistas. Bueno gente, con respeto a esta noticia, también ya los jugadores se unieron porque, porque es que, mire, todo lo que ha pasado por el Cali Tolima no se ha podido jugar en ninguna parte y pues se dice que los futbolistas quieren parar. No es que digamos, no, caemos, vamos a paro, no. Y no como que dice, bueno, si viene la Copa América, si entramos en la Copa América, después ahí sí terminamos el torneo, lo podemos hacer en dos, tres semanas terminar el torneo, ¿por qué no? Ya cuando todo esté bien, la situación esté bien, todo el orden público esté bien y no haya problemas para desarrollar el fútbol, que cada equipo juegue en su localidad, su salida local y que todo se haga en los términos correctos y no haya problemas con el orden porque últimamente ha habido muchos problemas de orden público y no se han podido desarrollar los partidos. Así que pues, hay que esperar a ver qué se manifiesta la Di Mayor, qué manifiesta Core Football y la Federación a ver cómo solucionan esto y pues, hay que esperar, gente, hay que esperar a ver qué se dice y, pues, ahora sí, para la siguiente noticia. Dicen, no escucharon a los jugadores de Di Mayor, dio la orden de jugar. Dica que la Di Mayor tomó la decisión de programar el compromiso entre Deportivo Cali y Porto Estolima correspondiente a los cortos de final de vuelta por el Liga de Play para el sábado 15 de mayo en horas de la tarde. La sede de la confrontación será el Estadio Polioporto del Sur, de Envigado, debido a que por la situación de orden público es difícil jugar en Cali, Palmira u otra ciudad. Di Mayor en preocupación de renuevar la competición, estaría a punto de confirmar este horario que, de antemano, ya causa mella entre los jugadores de ambos planteles con un agravante. Deben jugar pese a las circunstancias. No hace menos 24 horas que desde la agremiación de futbolistas se escribió un comunicado en el cual la posición de los capitanes de cada equipo activo en la Liga de Play es no jugar. Solicitan que no se programen partidos por la situación sobre el que vi en Colombia. Ya se tiene antecedentes del complejo desarrollo de los partidos cuando se juegan en medio de las movilizaciones sociales, del vandalismo y de choques con la fuerza pública. Los jugadores referentes de cada club que compiten en cortos de final, más los instantes instalados en semifinales, formalizaron una posición conjunta, sin embargo, en Di Mayor piensan distinto. Para este fin de semana se debería realizar el compromiso entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. La agremiación reaccionó en contra de la determinación, de la cual faltan detalles para hacerlo oficial. Pese a la solitud de los futbolistas colombianos, no existir condiciones para la realización de partidos en Colombia. Los futbolistas de Cali y Tolima reciben órdenes de clubes y de mayor de jugar mañana en Envigado, exponiéndolos a un riesgo innecesario. ¿Van a jugar? ¿Se dijeron que no? Los capitanes de Cali y Tolima mantienen esta posición, pero tal parece al lado del cuadro pijao, el pedido de la dirigencia del dueño del club es que jueguen. Recibieron orden de hacerlo. Bajo este contexto, el cuadro yecocano también deberá hacerlo para evitar sanciones. En consecuencia, aún pesan las voces de las protestas. El partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima en ese momento se jugaría el sábado 15 de mayo a las 3 PM en el estadio Poliapartido Sur de Envigado. ¿Cómo pretendéis? Como paréntesis de cierre, la serie se encuentra el tercero a favor del conjunto Tolimán. Bueno, gente, después de escuchar esas noticias, pues hay que esperar a ver en las próximas horas cómo, si se puede o no desarrollar el parto entre Cali y Tolima y ya puedes saber, acabar con ese rollo para que digamos, bueno, ya se acabó. Ahora sí, vámonos para la semifinalidad, hagamos después de la Copa América y pues ya para no dañar ni integrar a los jugadores y lo que hicieron de la petición para pedir que se pospulgara el fútbol, no cancelar y no que se pospulgara unos días más para que pase todas las situaciones y todo normal. Y ahora sí, empecemos a hacer el fútbol porque ha habido episodios pues malos tanto en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y pues se han hecho los partidos, pero ahí con el tema de lo de las protestas y todo así, pues hay que esperar. Así que, gente, hemos llegado al final de este video. No olvides, como siempre, regalarme un like, comentario, suscripción, mis redes sociales acá abajo, acá abajo, en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique un nuevo video como el que estoy subiendo ahora. No olvides suscribirte porque vamos a rumbo de los 400 sub. Se los agradecería. ¿Qué tal si llegamos a este mes a 400 sub? Sería una bonita cifra. Si hay una bonita cifra, llegará este mes a 400 sub. Se les agradece. De todo corazón que se suscribieran, compartieran el canal. Y yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos para un próximo video. Adiós.